¡Wow! más arriba más allá de lo que yo puedo entender vamos a observar uno que va más porque te digo eso por amor pero también por un corazón de pastor te quiero decir que nunca vas a encontrar a Dios por la lógica nunca puedes encontrar a Dios porque hay muchas cosas que nunca vamos a entender el día que nosotros pensamos que vamos a entender a Dios es el día que Él nunca para de ser Dios porque Él es más grande de nosotros nosotros ¿qué vamos a hablar? más grande en fact de nuestras Biblias la Biblia la Biblia no tiene todo de Dios es una parte de lo que es Él Juan dijo que si Él escribió todos los milagros que dice Dios que llenaba todos los libros del mundo dice la Biblia entonces Dios nos dio una parte de Él y hay mucho que nunca vamos a entender pero todavía se merece de Jesús adoración nunca yo nunca voy a entender cómo yo entré a un servicio de una iglesia yo estaba quebrado yo estaba yo estaba con adicción nada me pudo cambiar la escuela no pudo cambiar un frito no pudo cambiar mi mamita cachetano no pudo cambiar pero cuando encontré a Jesús cuando encontré al Señor del Señor cuando encontré lo que no pudo cambiar nada en el mundo me cambió de corazón por dentro y por afuera y nunca soy lo mismo no lo entiendo pero Cristo es como mi lado porque Él es el más grande de mi vida nunca lo voy a entender pues nunca parece ser Dios el más grande nunca lo voy a entender como mi esposa y mi esposa no pudimos tener niños por los primeros 5 años de nuestro matrimonio fuimos al doctor y al doctor y al doctor todos los procesos que hacen en los laboratorios los laboratorios hacen para poder creer no lo que no es hacer nada pero cuando yo me rendí al Señor y dije vamos a abrir Freedom House ahora mi esposa tuvo un milagro y mi hijo es en la misma edad de la iglesia no lo voy a entender pero yo sé que Él es el que hace milagros Él es el que hace milagros Él es el que hace lo que más oye a Él se merece la donación los tres reyes malos fueron educados quiere decir que cuando vienes a la iglesia puedes darle la gloria con tu educación no dejes que tu educación pare de adorar al Señor Amén Good preaching Segundo los tres reyes malos los tres reyes malos perdón también eran personas ricas porque trajeron al Señor al bebito al bebé a Jesús le trajeron oro ahora si tú traíste una caja de de modelos de oro eres un no sé cómo le haces pero si eres con caja de oro para la ofrenda te lo explico traemos una caja al baby shower traieron una caja de oro si gracias tengo otro baby no just kidding just kidding just kidding al baby shower acá me lo pongo wow y luego trajeron incencio en este incencio fue no fue nomás un tipo de incencio que compras en el seme este incencio un tipo de incencio